La discrepancia existente en la documentación entregada por el Club Tiburones Rojos de Veracruz a la Liga 1010, como lo establecen los reglamentos y las declaraciones hechas por el propietario del club, Fidel Curi Grajales, la Liga 1010 tomó la decisión de solicitar a la empresa auditora Ernst D.I.A. la revisión exhaustiva de la situación financiera del Club Tiburones Rojos del Veracruz. El objetivo de la Liga 1010 es que sus afiliados cuenten con estructuras físicas, administrativas y financieras sólidas que permitan el desarrollo del fútbol mexicano. Más noticias en MSN en Atlas ya sienten presión por falta de resultados. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx Esperan buenos partidos esta jornada y aquí con la puesta en caliente.mx te traemos los mejores consejos para apostar. Medio tiempo Memo debe aprovechar la oportunidad, Dorlan Pavón el cafetalero espera que el canterano pueda aprovechar con goles. La titularidad que tendrá contra Pumas como centro delantero Medio tiempo Pavón no piensa dejar titularidad El colombiano saldrá en el once inicial de rayados frente a Pumas por primera vez en el torneo y quiere adueñarse del puesto. Medio tiempo Un cancelar 0-0 1-41 Configuración Desactivado HDH QS Delo en Atlas ya sienten presión por falta de resultados En Atlas ya sienten presión por falta de resultados Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Pumas y Cruz Azul Quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx Medio tiempo 3-51 Memo debe aprovechar la oportunidad, Dorlan Pavón Medio tiempo 1-16 Pavón no piensa dejar titularidad Medio tiempo 1-57 Quiero ser un referente en el América, Jorge Sánchez Medio tiempo 2-28 Baseball sin fronteras 16 de agosto Medio tiempo 24 La Liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19 Medio tiempo 0-54 No hubo tiempo Piojo Herrera sobre la cancha del Azteca Medio tiempo 1-27 Wherever Ver tu morro parodia Cardoso Medio tiempo 3-2 De niño Quería ser como Osvaldo Sánchez Iván García Medio tiempo 5-46 Enner pidió que Fester Haran juntos tras volver a meter gol Medio tiempo 0-44 Tuca tiene todo para estar en el tri Sosa Medio tiempo 1-16 Este cruz azul me encanta Caraglio Medio tiempo 0-37 Te agrada Sultanes Intenciones de AMLO Sobre impulsar el béisbol Medio tiempo 1-46 Fue complicado Salir de la lesión Ángel Mena Medio tiempo 1-20 En cruz azul Se empiezan a adaptar El Azteca Medio tiempo 1-27 Lo mejor del rey de los deportes En béisbol Sin fronteras Medio tiempo 23-52 Siguiente